que lo que es que lo que es mi gente tu nuevo vídeo aquí el menor vamos a su plantilla va a seguir su menor hola vamos ya tenemos otra planta y miente mirenla y como aquí volando es ahora vamos a seguir eso ahora con esa que se ve allá mire esa chiquitita la vez hay otra más allá arriba en otra malla para el chichigua y gente suscribanse al canal activen la campanita notificación de en su comentario que vamos a estar saludando a los suscriptores vamos a un vídeo saludando a todos los suscriptores a ver el menor está desacatado es que lo que es mire vamos a meter hasta más hilo ahora ellos hay padres ya volando miren esas dos ahí donde están allá el menor va para ir desacatado vamos a meter como va a ser pan nos va a meter más hilo mi gente suscríbanse al canal activen la campanita notificación vamos a estar subiendo vídeos siempre se desacató el menor se desacató el menor bueno el menor va para allá desacatado ahora el menor la está metiendo eh que lo que es menor el pan de cual es que va para la blanquita para la blanquita ya que se ve ahí mi gente que es el menor vamos mete lata de cabeza menor bien de suscríbanse al canal activen la campanita notificación como está subiendo vídeos siempre le falta cola menor el menor va para allá ya desacatado ya eso hay que caerle atrás ay mi madre mi gente ay mi madre mi gente ahora viene el refuerzo con refuerzo venimos ahora mi gente cuidado que se va a cortar con la misma con refuerzo ahora venimos el menor desacatado aquí que lo que es que lo que es que lo que es ay se quitó la gorra mi gente ya 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 chucky eh creo que está creo que está quillao quillao ya el menor va para allá desacatado eh ahora la planta la planta la vamos a subir ahora también en otra malla arribota tiene que mandarse la bajita menor oíste para que le llegue más rápido dale hasta que ella caiga que se me trata de cabeza así mismo el menor va para allá desacatado de verdad vamos a subir esa planta también la vieja escuela para que vean que lo que es un pico bojillo le gustan los pico bojillo ahí el menor está desacatado es que no anden gente eso es un lado para de una vez bien el hilo ahí del pico bojillo pila de hilo la lata el menor la gorra el menor ah pero el menor está desacatado está bajito suelta ya el talla ya el talla te lo agarro pues agarro el hilo ah no pero ya dale banda que te chancio no tranquilo que ahora pues por palomo por palomo eh pero el te chancio menor no no le guana para allá por el pleco oye usted lo que tiene mi gente suscríbanse al canal activen la campanita notificación vamos a estar subiendo videos siempre el menor está activo ahí el menor la meta está de cabeza va para allá de nuevo desacatado mi gente recuerden dejar su comentario que vamos a estar saludando a los suscriptores chiquero los frenillos que están como muy bajitos si mira que se queda plana menor que lo que déle su luz a la gente y el menor allá que lo que dice dígale algo a su gente ay mi madre trajela como un pecaíto si tú eres de lo duro de verdad yo voy a ver bueno ahí está el menor el menor está desacatado mi gente miren el menor hay tranquilo suscríbanse mi gente al canal suscríbanse activen la campanita de notificación para que los videos les lleguen de primero déjenos sus comentarios que vamos a estar saludando a los suscriptores me quemaste el brazo menor déjame quitarme hasta este lado miren la brisa está para arriba y para abajo y allá la que el menor se la quiere mandar a esa mucho polvo romana está llena de polvo por todos lados una cuanta chichigo para ahí hay miren esta que se ve allá se una ya la del menor la del menor ahí que lo que yo pero se me está yendo el menorcito allá volando la del menorcito allá volando la del no enfocárselo miren el otro el vecino allá arriba que va a volar esa azulita también el menor ya está activo con la del mirenla ahí vamos volando la planta el menor está activo 24 7 cuidado con la gile miren tiene gile esa el menor no anda legal el menor y como yo ya se puede ya un callito en los frenillos pero ya cuidado si se la mocha entre ustedes mismos